buenos días mi nombre es santiago y les hablo desde la ciudad de medellín colombia la ciudad de la terra primavera es que las cosas han cambiado bastante venezuela hace unos días los negociantes de maletín estos grandes ejecutivos de maletín se jactaban de comprar dólares hoy y poder venderlos al doble y al triple a las semanas a los días esto ya en venezuela no es posible el último envío que hicieron estos ejecutivos de maletín fue un día antes de la investidura del presidente maduro el pasado 10 de enero que estaba en bolívar el dólar estaba a 900 y pico bolívares soberanos por dólar y a los días los pocos días se trepó hasta 3.000 y más bolívares soberanos por dólar las noticias que se leían en ese momento por parte de los economistas tanto en venezuela como economistas internacionales era que ese dólar se dio a trepar hasta los 10.000 y 15.000 bolívares por dólar hoy en día las cosas son muy diferentes en venezuela más aún esta tasa de icon que es el dólar oficial este indicador del dólar oficial en venezuela está un poco más por encima de este dólar negro de este dólar paralelo y ahora que llegó este otro indicador de intervanex a 3.200 bolívares soberanas por dólar es cuando ustedes los venezolanos que están viviendo en medellín colombia o en otros países latinoamericanos deben hacer las cuentas nuevamente porque aquí las casas de cambio que estaban haciendo la transferencia de sus pesos a bolívares en venezuela que están haciendo están dividiendo el valor en pesos por 1.45 está recibiendo más o menos 1900 bolívares por cada dólar mientras que en venezuela el dólar oficial está a 3.200 momento es hora de reevaluar porque las cosas en venezuela están cambiando y están cambiando para bien del país yo sé que muchos de ustedes en este momento pueden sentir incertidumbre gran temor en que las cosas pueden terminar en una confrontación bélica algunos de ustedes me han comentado que en el día de ayer se escucharon las hélices de helicópteros en la frontera colombo venezolana algunos de ustedes sienten temor por esta posibilidad de esta invasión con 5.000 soldados de los eeuu desde colombia a venezuela algunos de ustedes sienten temor porque ya a eeuu no va a comprar ese petróleo venezolano sin embargo créanme que eeuu no es el único país del mundo interesado en las reservas y en el petróleo que tiene venezuela está la india está la china está rusia y muchos otros países que ven con gran aprecio la bondad de ese petróleo pesado que sale de la tierra venezolana es este momento en que ustedes los venezolanos deben dejar de sentir ese temor porque van a ser invadidos deben dejar de sentir ese temor porque se van a tener que resguardar como lo hacen en israel cuando hay confrontaciones con sus vecinos es este momento en el cual ustedes deben luchar por ese día a día porque créanme que juan guaidó y los aliados de juan guaidó no van a ir a llevarles con esta ayuda que va a mandar los eeuu ese mendrugo del pan a sus hijos que están en las escuelas y le van a llegar ese suetercito o esas chanclas o ese zapato ese calzado a todos estos hombres y mujeres de la tercera edad que deambulan en venezuela esta ayuda que quiere eeuu enviar a estas cuentas bancarias de juan guaidó va a ser dudada usada al ciento por ciento para la compra de armamento bélico para conspirar con el gobierno del presidente maduro créanme que este dinero que la fed va a enviar desde los eeuu a juan guaidó y sus cuentas no va a ser utilizado para brindarles a ustedes medicamento para darles vivienda para darles calzado para darles alimento este dinero en este momento va a ser usado para propulsar impulsar esta oposición al gobierno de maduro que lo que ha hecho como lo hizo en el 2014 con las famosas cuarimbas es crear caos incendios y malestar en todas las poblaciones de venezuela es que el gran maestro de juan guaidó que en este momento está encarcelado casa por cárcel leopoldo lópez es quien está pendiente de todos los sucesos desde el 10 de enero porque ese es el que quiere ser presidente de venezuela no juan guaidó que juan guaidó en este momento está actuando como test aferro en leopoldo lópez quien espera que esa amnistía de la cual habla tanto la asamblea nacional lo como vi para poder luego lanzarse en estas famosas elecciones que pide la comunidad europea que se hagan nuevamente en venezuela y es este el momento en que ustedes venezolanos deben pensar en dos cosas la gran riqueza que tiene venezuela en este momento es el petróleo ese petróleo que está bajo la tierra ese no se lo puede quitar nadie estos barcos que están en los puertos de venezuela después de la medida que tomó el gobierno de venezuela en el día de ayer todo ese petróleo que sale por estos barcos lo es cancelar y pagar en efectivo no como lo planteaba voltos porque vuelto tiene unos proyectos imaginarios de cómo esta riqueza de este petróleo va a llegar automáticamente a las cuentas de la oposición en este momento juan guaidó es un rey de papel en este momento juan guaidó presidente de papel de venezuela no puede ni siquiera ni por teléfono ni personalmente exigirle al marraso de los soldados de venezuela que le traigan un tinto porque él no tiene ese poder él no es el jefe supremo de las fuerzas armadas de venezuela en este momento el jefe suprema de las fuerzas armadas de venezuela es maduro cuando hay dos no tiene el poder para generar un salario mínimo cuando hay dos no tiene poder para intervenir en cual va a ser el sueldo de las enfermeras de los profesores de venezuela es un rey sin poder y no podemos permitir que esa idea que ellos tienen que va a tomar muchos meses y años en acercarse a una posibilidad puedo poner a su país en un limbo en el cual ustedes ni para atrás ni para adelante lo que ustedes tienen que comer y tienen que vestirse y tienen que vivir que sea este el momento en que ustedes venezolanos se apeguen a ese gobierno que viene normal ha hecho tanto por tantos millones de gente pobre en venezuela más de seis millones de venezolanos se han venido beneficiando a través de los diferentes programas que brinda el estado en vivienda educación y ustedes mismos desde venezuela han visto como eeuu y otros países desde hace muchos años han venido obstaculizando el mantenimiento de la economía en venezuela con estas casas de cambio desde colombia cuánto han afectado y ustedes mismos lo han visto y eso no habla nada del gobierno americano a sus ciudadanos es que ustedes ciudadanos de los eeuu deberían ver estos vídeos y esta información consignada en cantidad de folios que están en las principales bibliotecas de venezuela que están en la mente de tantos niños jóvenes y adultos en venezuela que han visto como este dólar que hoy compran a un precio a los 23 días lo venden al doble y han visto como todos estos productos de la canasta familiar han sido inflados y misericordiamente año tras año mes tras mes y es ahora este momento en que se ha ganado esta batalla contra el dólar negro con esta paridad que hay entre el oficial y él y el paralelo cuando se puede garantizar a la economía venezolana una estabilidad duradera es por eso que juan guaidó y sus políticas apoyadas por tantos países y por tanta gente que no pertenece a venezuela en este momento es solamente un sueño pero no una realidad mañana con otra historia tenga un feliz día